Bienvenidos a este nuevo tutorial del broker Wealthrade donde les enseñaremos cómo abrir una cuenta demo con el broker. Bien, en primer lugar nos encontramos en estos momentos en el sitio web del broker Wealthrade. Como pueden observar aquí en la parte superior izquierda, el dominio es es.wealthrade.com, que es la versión en español del sitio web de Wealthrade. Si queremos abrir una cuenta demo aquí en el broker, lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta sección de trading y luego dar clic en la opción que dice cuenta demo. Una vez que hagamos eso, debe salirnos una pantalla como la que estamos viendo en estos momentos, donde se establece aquí arriba que esta es una cuenta demo tutorial de Forex y básicamente algunas especificaciones de lo que es la cuenta y los beneficios que ofrece. Le damos clic aquí donde dice abrir una cuenta demo y nos debería enviar a una página como esta, donde nos va a pedir que incluyamos cierta información para poder registrarnos y poder tener una cuenta con Wealthrade. Aquí registramos nuestros nombres, nuestro apellido, el email, le asignamos una contraseña, nuestro país, la ciudad, nuestro número telefónico, si somos en este caso hombre o mujer, si tenemos un código de afiliado, que es básicamente un código de alguien que de repente te haya referido al broker, si no lo tenemos simplemente no lo incluimos, y una vez que hemos ya introducido todos estos datos, le damos clic aquí al botón que dice finalizar el registro. Una vez que hemos finalizado, nos va a enviar a esta nueva página, donde nos va a pedir que incluyamos aquí un código, que es básicamente un código para confirmar que la información que nosotros hemos proporcionado era cierta, porque este código nos va a llegar al email que hemos registrado en la ventana anterior. Cuando nos vamos al mail, nos debe haber llegado un correo como este, donde dice que este mensaje ha sido enviado a usted por la compañía Wealthrade para verificar su dirección de correo electrónico. Aquí tenemos nuestro código de verificación, que en este caso es 5975, o puedo darle clic aquí, simplemente para ya confirmar que mi cuenta ha sido creada de manera correcta. Una vez que des clic aquí o introduzcas el código en esta casilla de aquí y le des al botón de confirmar, te va a enviar automáticamente a lo que es el panel o la hoja de trabajo de tu cuenta de trading en Wealthrade. Este panel te sirve a ti para ver las diversas funcionalidades que tiene Wealthrade, tanto en una cuenta demo como en una cuenta real, si eres trader, si eres un socio, básicamente tu billetera virtual y las medidas de seguridad que estás tomando para tu cuenta. En este video no vamos a ver más información sobre esto, solamente vamos a ver cómo abrir la cuenta demo. Bien, entonces, aquí tenemos la opción de abrir una cuenta. Nos vamos aquí y vamos a ver de qué nos va a salir esta nueva pantalla, donde tenemos diversos tipos de cuenta en el lado izquierdo, como la cuenta Premium, Pro, Micro, Sulu Trade. Y en la parte inferior vemos que nos da la opción demo. Damos clic aquí donde dice demo, vamos a ver aquí cuáles son las condiciones de esta cuenta demo. Y aquí nos pide elegir una plataforma. Ustedes pueden seleccionar entre la MetaTrader 4 o la MT4 Pro, la que ustedes manejen o con la que se sientan más a gusto. ¿Cuál es el monto de dinero que quieren que tenga su cuenta demo? Hay desde 200 dólares hasta cerca de 5 millones. Luego aquí vamos a ver la parte de lo que es el apalancamiento, que pueden escoger apalancamiento desde 1 en 33 hasta 1 en 1000. Y aquí vamos a ver en la parte de selección a la divisa de la cuenta, en qué moneda quieres que esté representada tu cuenta demo. Puede ser en dólares de Estados Unidos, en el euro o en el rubro ruso. Una vez que hemos seleccionado esto y hemos elegido cuáles son las especificaciones de nuestra cuenta, le vamos a dar clic aquí al botón continuar. Una vez que le demos al botón continuar, debería enviarnos a una pantalla como esta, donde básicamente nos dicen que ya ha sido creada nuestra cuenta demo. Aquí tenemos apertura de una cuenta nueva, gracias por haber elegido Welltrade. Tipo de cuenta demo en MetaTrader 4, que es la plataforma que seleccionamos. Apalancamiento, en este caso yo le había puesto de 1 en 200. ¿Cuál es el número de la cuenta? La contraseña comercial, es decir, para ingresar a la cuenta. Y el balance, que en este caso yo había seleccionado un balance de 10 mil dólares. Entonces, si queremos activar ya esta cuenta para poder comenzar a utilizarla, ya la hemos creado, ahora queremos utilizarla. Vamos a descargar primero lo que es la MetaTrader 4. Aquí tenemos la opción de descargar, le dan a descargar. Yo ya lo he hecho. Entonces, aquí en mi zona de descarga van a ver que tenemos este archivo que es un setup para instalar la MetaTrader 4 de Welltrade. Le damos clic a setup. En este caso, a mí me arroja una advertencia de seguridad. Si es que quiero ejecutar este archivo o no. Yo le doy a ejecutar. Sí. Y aquí vamos a darle, si estoy de acuerdo con los términos de este contrato. Aquí están todas las especificaciones del contrato para el uso de lo que es la cuenta demo. Que lo pueden revisar sin ningún problema, si de manera detallada. Ahora, nosotros le damos que sí estoy de acuerdo con los términos y luego nos vamos a siguiente. Por defecto, siempre nos envía la página de MQL5. Ustedes pueden revisarla si lo desean o simplemente la cierran. El MQL5 es una comunidad donde pueden encontrar diversos sistemas de trading, foros, preguntas, en fin, de gente que utiliza la plataforma y el software de MetaTrader. En este caso, lo vamos a cerrar porque nos importa aquí cómo instalar la plataforma para poder activar ya nuestra cuenta demo. Vemos aquí que está descargando. Ya prácticamente va a terminar. Vemos aquí que ya finalizó. Vamos a esperar a que termine de instalar, en este caso, la MetaTrader para poder darle clic aquí al botón de siguiente, ¿sí? Bien, ya terminado. Entonces, le damos a finalizar. Ya tenemos instalada la plataforma en nuestro computador. En este caso, en la computadora que estoy usando en estos momentos. Y ya debería estar abriendo también la plataforma MetaTrader 4 de Welltrade. Listo, ya tenemos abierta la plataforma MetaTrader 4 de Welltrade. Aquí podemos ver que nos da dos opciones, ¿sí? La de Welltrade Demo y la de Welltrade Live. En este caso, como nosotros ya tenemos una cuenta demo, vamos a darle aquí a Welltrade Demo y le damos a siguiente. Y aquí, donde dice, selecciona el tipo de la cuenta, nosotros vamos a darle a usar una cuenta de trading existente. En este caso, vamos a registrar el usuario que teníamos por aquí. Que es nuestro número de cuenta. Lo vamos a colocar aquí. Y la contraseña que nos habían dado en Welltrade. Una vez que hayamos registrado la información, le damos a guardar contraseña. Así no tenemos que estar colocándola cada vez que abramos la plataforma. Y le damos a finalizar. Y van a ver que aquí se va a actualizar la información. Pueden ver que ya está activa mi Welltrade Demo. Y aquí en la parte inferior, si me voy a la parte de operaciones, van a ver que ya tengo mi balance activo de 10.000 dólares en esta cuenta. Entonces, aquí tenemos ya la plataforma que está corriendo, está activa. Aquí tenemos los diversos instrumentos. Y ya podemos comenzar a colocar operaciones, si lo deseamos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar una venta. Y podemos ver que se ha hecho con éxito. Entonces, ya tenemos la plataforma corriendo y está lista para ser utilizada. Aquí está la operación que había abierto. Lo cual significa que todo está funcionando bien con el servidor. Porque si no, no me habría dejado abrir la operación. Y ya tenemos la cuenta lista para poder utilizarla. Y para poder practicar nuestro trading, si lo deseamos, en esta plataforma demo.